quedaron detenidas. El personal policial ha comprobado que este envoltorio que el hombre habría arrojado es cocaína, colhidrato de cocaína, aproximadamente 3 kilos, y un arma de fuego que sería una carabina calibre 22. Hasta acá llegó la persecución de un motociclista que evadió un control en barrio San Javier, pasando Ituzangó. Cuando llegó a esta casa, perseguido por la policía, tiró en el camino una bolsa con un ladrillo de 3 kilos de cocaína pura. Cruzó el patio, subió a otra moto y escapó. Adentro de la casa había una cocina para estirar cocaína con lactosa, éter, percusores químicos, equipos para el secado de la droga y balanzas. ¿Esto sería lo que se conoce como una cocina? A prima fase sería una cocina. Le vuelvo a decir, estamos trabajando, estamos viendo distintos elementos que se utilizan para el cortado de la droga, y en este momento los especialistas en el tema están haciendo el allanamiento y secuestrando todos los elementos que han encontrado. Si tuviera que calificar la magnitud de lo que se ha encontrado, ¿qué se podría decir? Es una cantidad importante de distintos elementos que se utilizan para el cortado de la cocaína. ¡Gracias! ¡Gracias!